¡Suscríbete al canal! Por segunda vez la invitación de este cara a cara ciudadano. Vamos a empezar ya. La primera pregunta se la hace Javier, un electricista navarro. Adelante, Javier. Sí. Hola, buenas noches, señor presidente. Antes de las elecciones, usted nos dibujó un panorama de ralentización económica, de lentitud económica en la evolución económica. Aún así, era un problema leve que seguía teniendo unas grandes perspectivas de futuro para todos los que teníamos intenciones de emprender. Con este panorama, otras personas y yo también decidimos crear una empresa en una auténtica aventura económica, intentando aprovechar esa situación. Después del tiempo, la verdad es que al final no hemos tenido esa desaceleración económica y se ha convertido en una profunda crisis, tan profunda que aún no le vemos el fondo. Mi pregunta es muy sencilla. Yo quisiera saber si usted es consciente del drama humano que económicamente nos toca vivir a los que en aquel momento decidimos crear este tipo de empresas. Bien por su falta de acierto a la hora de prever la evolución que tenía el sistema económico, o bien por su falta de transparencia a la hora de transmitirnoslo a los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Le agradezco su pregunta. Sé que hoy vamos a hablar fundamentalmente de la crisis económica, de los problemas muy serios que tiene nuestra economía y de cómo afecta a, sobre todo, una parte importante de ciudadanos, a los que más me preocupa. Quería decirle al respecto dos cosas. En primer lugar, que usted ha tenido una iniciativa de emprender, de crear una empresa, con amigos, con otras personas, y eso es incomiable. Ahora, por las circunstancias económicas, no ha sido viable, pero no se debe entender como un fracaso. Grandes proyectos empresariales y grandes empresas están hechas de tropiezos. Y le animo a que no pierda ese espíritu, esa actitud que es fundamental para este momento, sobre todo pensando en el futuro. Me ha preguntado sobre hace un año aproximadamente, cuando estábamos en otra situación, y qué ha pasado desde aquí con las previsiones y con lo que yo dije. Le quiero hacer una explicación muy sencilla. Hace un año teníamos, en efecto, una desaceleración. Si nos acordamos de cuál era el debate y las preocupaciones, fundamentalmente eran la subida del precio del petróleo, que originaba una subida enorme del precio de la gasolina y del gasol, la subida de los precios de los alimentos, una fuertísima subida como consecuencia de la subida de las materias primas, y la inflación en general, los precios de la vida que angustiaban y hacían más difícil la economía familiar. Pero en este año, aproximadamente a mitad del año, durante el verano, y de manera muy especial en el otoño, se ha producido una crisis del sistema financiero internacional sin precedentes, cuyo origen es Estados Unidos. Luego tendremos tiempo para explicar un poco más en qué ha consistido esta crisis. Desde la crisis del sistema financiero internacional se ha extendido a todos los países. Tuvimos en septiembre y octubre prácticamente un colapso de todo el sistema financiero, de Europa, de países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, todos los países desarrollados, que obligó al gobierno a tomar medidas de las que seguramente luego hablaremos también. Y desde ahí, un impacto brutal en la economía con una crisis que seguramente no vimos desde hace 50 años. Yo no engañé. En aquel momento la previsión era desaceleración. Yo puedo equivocarme, lógicamente, pero no engañar. Y simplemente quiero dar un dato. En aquel momento, hace un año, las previsiones de todos los organismos internacionales, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, situaban a España, que iba a seguir creciendo, menos, pero creciendo. En este año han ido a la baja las revisiones de todos los organismos internacionales en ocho ocasiones consecutivas. Y precisamente porque sé que hay mucha gente con problemas serios, que es mi principal preocupación, por eso he querido comparecer aquí, para dar la cara y para explicar a los ciudadanos qué está pasando y cómo vamos a salir de esta crisis, porque vamos a salir, y espero y confío en que España saldrá reforzada, hemos demostrado todo lo que somos capaces de hacer en estos últimos 30 años. Gracias, presidente.